Música Seguimos en el autódromo de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, donde le toca el turno a la categoría Mono Marca Gol. En una nueva edición diputada del Gran Premio Juan Carlos López, quien fue el creador de la categoría. Con más de 23 autos en pista, hicieron de una fiesta dominguera. Música La segunda final de los titulares entregó el habitual espectáculo de la Gol, que no tuvo nada que ver con la prueba del pasado sábado, en una pista mojada en la que voló Sammy Mendania, logrando su primer triunfo en esta categoría. Hoy domingo, otra fue la historia, porque Martín Alesi estuvo adelante en buena parte de la final, aunque cuando hizo una diferencia, todo se diluyó cuando entró el auto de seguridad. Música Después, Francisco Lacruz en Un Gran Trabajo y Alejandro López se fueron encima de Alesi, con Gonzalo García y Mauro Bender, a la expectativa, mientras que Mendania estaba lejos de repetir su trabajo de la primer final. Música Logrando así Alejandro López el triunfo y con mucha emoción llevarse el Gran Premio Homenaje a su padre. Música Este piloto es auspiciado por... Neurep Sociedad Anónima Neurep Sociedad Anónima Primero en repuestos para motores diésel o nafteros Río Negro 525 Neuquén Fue un carrilón, la verdad que fue un carrilón. Alexi estaba solo, se lo tuvo que bancar a ustedes dos atrás Con Fran, una presión tremenda se mandaron ahí los dos. Sí, veníamos los tres, Sammy también en las primeras vueltas, después se le complicó. Un autazo, la verdad que un autazo. Yo venía muy, muy tranquilo, tenía mejor auto que ellos y venía cuidando, esperando que ellos cometan el error. Y bueno, cuando lo cometieron, gracias a Dios pude poner el auto y ganar. Estoy feliz. Ale, qué orgullo esta carrera regalarse a tu viejo, ¿no? La verdad que sí, es para mi viejo, para mi vieja y para toda mi familia que me aguanta esta locura que le dejamos mucho tiempo de estar sin ellos a ellos y a vos que siempre estás junto a la categoría. Un carrilón, ¿eh? La verdad que sí, no me lo esperaba, pero bueno, el auto respondió y nosotros por ahí estábamos un poquito cansados, hace un año no subíamos al auto pero bueno, demostramos que no nos olvidamos todavía de manejar y la verdad que fue una carrera espectacular con Martín, con todo, porque no hubo roce, nos respetamos muchísimo, así que bueno, esto es mérito de todo el equipo, de todos los chicos, laburamos muchísimo en el auto y la verdad que fue un auto espectacular. La mitad de la carrera, ponteando, ¿qué pasó? Se desimpló, ahí justo te pasaron y después te quedaste. No, 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 pasa que, bueno, veníamos muy parejos, venían con un poquito más de ellos, de resto de auto, yo era consciente de eso, venía cuidando, tratando de tapar en los lugares de sobrepaso, lo aguanté hasta que pude. La segunda serie del TC Neuquino, con parte de la grilla invertida, la tuvo adelante en el comienzo a Andrés Tomini, hasta que un exceso de Martín Arabarco casi lo deja sin nada. En el revuelo, Jair Belloso tomó la punta y no la dejó hasta el final, logrando su primera victoria en la categoría. Juan Manuel Trazarty, luego de estar adelante en la última vuelta, se tuvo que conformar con el segundo lugar. El tercer puesto fue para Nicolás Riccioni, completando Andrés Tomini y Martín Arabarco. El certamen ahora tiene como líder a Juan Manuel Trazarty, quien ratificó que es el gran candidato. Este piloto es auspiciado por... Valis Autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas, envíos al interior. Estás totalmente emocionado. No, es algo increíble, increíble. La verdad, no me lo esperaba toda la carrera Juan atrás, traerlo y que te muestre el auto por un lado, por el otro, toda la carrera, toda la carrera. Y la verdad que se aprende, llevándolo a Juan atrás, porque tratás de no mirar por los espejos, pero se te escapan los ojitos por los espejos. Pensando cuántas vueltas faltan, cuánto queda, cómo voy, cómo no voy. Tratando de no cometer error, hasta que la anteúltima curva me hace cometer un error Juan, se me cierra, me pega muy a la cuerda, y yo, de hecho, tengo que tapar mi cuerda. Y me paso de largo. Salimos de la curva, salimos a la par con Juan. Y bueno, después quedaba el curvón y me quedó la cuerda a mí. Así que bueno, entré primero yo al curvón y se nos dio la carrera. La verdad, excelente, no lo puedo creer. Dejame agradecer a todo el equipo, porque ellos, es impresionante el equipo que tengo. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Mirá, mi viejo acá, que me hace el aguante siempre. La verdad que, no, muy contento, muy contento. Primer triunfo en el TC. Es una cosa maravillosa, no se puede describir. No se puede describir. Gracias por el equipo, la satisfacción del equipo es algo impresionante. ¿Ferís cuando lo vio ahí, que le bajó la bandera? ¿Qué te parece? Hasta ahí sufrió, ¿no? ¿Qué te parece? Hasta que no vio la bandera. Terrible fue. No pasaba mal un segundo. Estaba con José y estábamos los dos lagrimeando cuando terminó. Segundo, no se dio el primer lugar. Estuviste a punto, ahí a punto, de poderlo pasar. Sí, sí, bueno. Hay que pensar en función del campeonato y nos ayuda a estar adelante en el campeonato. Así que hay maniobras que no se pueden hacer y hay que pensarlo, ¿viste? No hay que pensarlo bien, hay que estar frío para eso. Exactamente. Frío todo el fin de semana. Pero igual que a este puntero ahora creaste primero en la serie, ¿no? Sí, exacto. En la serie y en el campeonato también. Así que, bueno, eso es lo que venimos a buscar y lo logramos. Yo no te quiero entender. ¿Qué te pasó ahí? Y ya llegando al final venías ahí con los tres, venían juntito. ¿Qué pasó ahí que te hiciste ese trompo? No, la verdad que venía, quería alcanzar a los dos Falcons que venían adelante y la Chevy, viste, iba con lo justo y bueno, un exceso para tratar de alcanzarlo y me pasó la cola y bueno, hice un trompo. Bueno, venías ahí pisando los talones atrás a ti, lo venías también al puntero ahí también ahí pegaditos y ¿qué sentías en ese momento? Que ya los tengo, ya los tengo. Está muy parejo todo, lo único, bueno, el Falcón por su forma de motor que tiene sale más de abajo y ahí donde a la Chevy la perjudica, así que por eso no los pude alcanzar. Sindicato de Enfermería del Neuquén, representación genuina del colectivo enfermero, acompañando el deporte patagónico y a nuestros afiliados luchando por una mejor calidad de vida. Maderera El Sol, ex di Paolo, nuevos dueños, tirantes, machimbres, fenólios, alfajías, todo para escaleras, aberturas en aluminio y madera, somos productores directo de emisiones. Instalaciones patagónicas, asesoramiento profesional en instalaciones sanitarias, agua, luz, cloaca, riego, piletas y calefacción. Instalaciones patagónicas.